El gobierno de Nicaragua pagó a Costa Rica alrededor de 378 mil dólares como compensación económica por los daños materiales derivados de sus acciones ilícitas en territorio costarricense. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, informó mediante una nota diplomática a su homólogo costarricense que el día 7 de marzo se realizó la transferencia de la suma de poco más de 378 mil dólares a la cuenta internacional de Costa Rica. Los hechos hacen referencia a la ocupación militar de un sector de la costarricense Isla Portillos en el año 2010 así como el daño ambiental causado en ese entonces por los nicaragüenses. Dicho monto fue fijado en febrero de este año mediante una sentencia de la Corte Internacional de Justicia.